¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como veis, estamos con el Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Bueno, al final he conseguido que me vaya así, como veis aquí. Bueno, os voy a comentar rápidamente. Fue un problema del Fireware que me bloqueaba la conexión al Metal Gear. Hasta el 20 y algo de septiembre no conseguí acceder. Ahora mismo, pues, bueno, esto es de cosas que he estado haciendo y demás. No sé dónde lo pone. Bueno, os lo digo yo. Llevo 30 horas de juego. Lo pone en Steam. Y bueno, pues, todo esto es lo que tengo en la Mother Base. Lo llamo Mother Base porque la base madre, pues, no va conmigo. Yo jugué al Peace Walker y no era base madre. Pero bueno, voy a hacer una misión secundaria rapidita. Hasta aquí llevo... hasta misión 24 y 25. Pero bueno, hago una misión secundaria rápida y ya está. Así que... así no os meto ningún spoiler y demás. Bueno, voy a esta misma, directamente. Y ya está. Vale. Me voy a preparar... por si acaso. Vale, esto es todo lo que tengo, los niveles y demás. Voy con Diddy, con... Diamond Dog. Bueno, no, Diamond Dog, bueno, sí. Bueno, yo os enseño los compañeros que tengo. Diddy Dog. Tengo a Quiet. Tengo a D. Walker. Y a D. Horse. Y bueno, voy a ir con Diddy Dog y ya está. Y con Snape. Ya está. Con Venom. Lo voy a llamar Venom. Y ya. Pues nada. Siempre nos ponen unos consejos. Es bastante... Bueno, la verdad. Y todo. Y bueno, voy a enseñaros más o menos cómo va el Metal Gear. Si queréis que os haga más misiones y demás. O el... POA. Que es las misiones de infiltración en la base. A lo mejor lo habéis visto... Por ahí. Porque hay youtubers que lo han estado subiendo y demás. Y bueno, aquí tenemos a Venom. Que bueno, siempre nos ponen esta vista. Podéis aumentarle y tal. Y bueno, a los compañeros se les puede personalizar la ropa. Puedes personalizar las armas. Los vehículos. Bueno, hay muchas cosas en el Metal Gear. Y eso que todavía no ha salido en lo online oficial de Shooter. Pero bueno. Es un juegazo, la verdad. No es tan de 10 como lo pintaban. De hecho, mucha gente lo ha dicho ya. Que no es tan de 10. Pero bueno. Voy a hacer una misión rapidita. Para que veáis más o menos cómo va. Y listo. De hecho, estamos como muy cerca de... Espérate. No. Digo yo. Esto no era de eliminar un tanque. Porque esto de tanque no tiene mucho. La verdad. Vale, está bajando. No. Vale. Ahora me ha visto. ¿Le doy? Le doy. Le tendría que haber dado. Vale, me ha pillado. Lo que no sé es que hacía ahí un helicóptero. No, espera. No jodas. Bueno. No, vamos a ver. No, por favor. El enemigo detectado. El enemigo detectado. Perfecto. Cuando vi lo del tanque, lo del tanque, no me imaginaba que iba a ser un tanque así. Pensaba que iba a ser uno de estos mierdecillas que puedes capturar con el Fulton, pero no, o sea, y encima está cubierto por francotiradores, que malos tampoco son, vale, creo que lo he reventado, sí, y voy a eliminar a estos que hay por aquí, que están con los morteros. Perfecto, vale, a ver, disculpad, pero es que no estoy preparado para esto, tenía que haberme puesto un blindaje de defensa, y no lo que llevo. A ver si le doy a, es que le tengo que dar a la primera, porque si no ya la cago. Perfecto. Y me salta la alarma. Bueno, si le doy, hoy mejor, es que claro, o sea, yo lo uso de, bueno, ya está. Voy a reiniciar. Me estoy alargando un poquito, y tenía pensado que no se alargara, pero es que he puesto una misión demasiado difícil, y las armas que tengo no, no son para esta, para esta misión. Veis, ahí ya me pilla. Vale, perfecto. Vale, entonces, a esta vez no, no me han pillado. Al haberme cargado el helicóptero tan rápido, no tengo problemas. El tanque está por aquí. Voy a ir con esta, que va con silenciador. A ver, me he cogido a Didi, por el simple hecho de que te marcan los enemigos. Y viene perfecto. Vale, ¿dónde está el puto francotirador? Ahí. Sí, bueno, como si no lo viera, que me ha puesto el láser en los ojos. Vale. Ya está, voy a dejar de jugar con este. Vale, vale, me voy a alejar un poquito. Con tanto francotirador. Vale. Y elimino el tanque, ¿no? No, no lo he eliminado. Me va a reventar. Vale, genial. Bueno, estoy manqueando un poquillo, la verdad. Pero bueno, no os lo toméis como una misión en serio. Porque además estoy yendo como si fuera de un gran nivel. Y esta misión está muy avanzada para mi nivel. La verdad, pero bueno. Vale, ahora que se para. Aprovecho. Vale, ya le he acabado. Reinicio. Bueno, voy a hacer el último intento. Me está cortando lo suyo. Perfecto. Vale, y el tanque estaba por aquí. Así que voy a ir eliminando a los otros. Vale, aquí me lo he marcado. A ver, si fuera con Franco, perfecto. Pero es que si fuera con Franco... No podría... No podría... Sí, claro. Ese es el objetivo junto a los otros. Vale. Lo que voy a hacer va a ser cargarme el tanque. De momento no me han visto. Así que aprovecho. Vale, le he dado, ¿no? Genial. Voy a recuperarme un poco. Bueno, chicos. Eh... Último intento. Voy a ponerme el sombrero de pollo. Para que no me detecten a la primera. Así que espero darle al helicóptero a la primera ya. Sin manquear. Ahora. No. Ahí está. Y ahora vamos directamente aquí. Que para una misión así debería haber cogido a Quiet. Ya que he ido contra un tanque, pues... Pues no hace mucho, la verdad. Aprovecho. A ver qué hace el sombrero de pollo frente a estos. Me gustaría saberlo. Vale, supuestamente le he reventado ya. A esta le duermo. A este también. Bueno, a este le mato. A este también. Y ya no me sirve de más el sombrero. Pero ya. ¿Para qué? ¿Y ahora quién es el que queda? Me falta uno. ¿Pero dónde está ese uno? Bueno, aquí hay dos. Pero esos no son. Vamos a ver, Didi. Ah, bueno, es este. Pues lo rescato con el Fulton. Que es una mierda de soldado. No sé para qué. Lo hago, pero bueno. Vale, o sea, que había que eliminarles. Vale, pues era eso. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo y la misión. He empezado manqueando un poco, pero bueno. Lo he compensado al final. Me ha hecho falta el sombrero de pollo, que es un error. Pero bueno. Me baja bastante la puntuación. No es que sea para malos. Pero te baja bastante la puntuación a la hora de hacerlo. De hecho, no suelo utilizar prácticamente nada el sombrero de pollo. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Quería enseñaros ya desde hace tiempo el Metal Gear 5. Y bueno, pues si queréis más vídeos de este juego, me lo ponéis en los comentarios. Y listo. Vale, ahí hay un camión. Que podría llevármelo con el Fulton perfectamente. Pero no quiero. Vale, a ver cuándo viene. Pickwood. Ahí está. Este es mi querido Pickwood. Que es el que me lleva todas las misiones. El que me trae y todo. Y hay gente que... Es tan mala. Que he visto gente que subía vídeos a Youtube. No que sea mala. Sino que... Se le complican las cosas. Y matan a Pickwood. O sea... Le pegan un misilazo. Con otros helicópteros lo revientan. A mí nunca me ha pasado eso. De momento no me ha hecho falta reemplazarlo. Y espero que no me haga falta. Pero bueno. Ahora es de esto que luego cuando termine de grabar. Me lo matan. O lo que sea. Bueno, no. No creo. No voy a seguir jugando de hecho. 30 horas de juego. Y... Empecé a jugar... No hace ni dos semanas. Así que fijaos. Y... Me lo quiero pasar ya. De hecho yo quería pasármelo... Para... Tener online a tiempo. Ya que me compré el juego... Ya os dije el 28 de agosto. O el 29. Y no pude jugarlo hasta el 20 y tantos de septiembre. Pero bueno. Eh... Misión completada. Mejor amigo del hombre. Claro. Yo tengo... La máxima de amistad con Diddy. Ya puede ser personalizado. Perfecto. Pues aquí lo habéis visto en directo. Y nos dan soldados de élite. Bueno. Y estos son los que conseguimos. Así que bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más de Metal Gear Solid 5 de Phantom Bay. Me los ponéis en los comentarios. Un saludo. Y hasta la próxima. Nos vemos.